¿No les interesa saber por qué el hombre después de eyacular se queda como dormido, planchado? ¿Y por qué es esto? No quedó claro el tema. Se libera una hormona en el cerebro, que es una hormona que hace como que el cerebro se apague, pero es como lo que se llama el periodo refractario, o sea, después de haber tenido un orgasmo, el hombre necesita mucho más tiempo que la mujer para poder volver al ruedo, digamos de esta manera. La mujer necesita un periodo más corto, el refractario de la mujer es mucho más corto, y hay unas hormonas en el cerebro que se liberan, que apagan el área del cerebro que se excita durante la relación sexual y estimulan el área del cerebro que provoca sueño. Esto es químico, esto está demostrado, esto no es que el hombre lo hace a drede para molestar a la mujer y para que las chicas se pongan histéricas como pía y empiecen a gritar, a mí me da más ganas, a mí me da más ganas. ¿Y doctor, cuánto tiempo a la mujer le da más crédito como ese? Yo quería escuchar el informe y la loca de pía gritaba, a mí hacerlo me da más ganas, me da más ganas, yo quiero más, quiero más. Pará, pía, déjame escuchar.